¿Qué es la ingeniería de la industria? Es verdad que en los últimos años nuestra propuesta va más ligada a resolverle el problema conjunto de la análisis de energía energética, es decir, no solamente analizamos la necesidad de frío y calor, sino que vamos a analizar también los costes energéticos, tanto de energías primarias como gas, diésel, biomasa o lo que sea, y la energía eléctrica en particular. Y desde ese punto de vista integral, viendo lo que realmente necesita la industria para mejorar su proceso, haremos un estudio en la ingeniería para buscar la optimización con la ingeniería.